Hola, hola. En nuestro libro de colorear vamos a elegir un dibujo. En el libro de colorear primero, vamos a elegir un dibujo en el libro de colorear. Yo he elegido este pececito. Elijamos un dibujo en el libro de colorear. El día de hoy vamos a colorear este dibujo, pero no de la forma que comúnmente lo hacemos, sino que lo vamos a rellenar de líneas inclinadas, ¿de acuerdo? Vean, por ejemplo, yo voy a pintar, lo voy a hacer con marcador, pero ustedes lo van a hacer con crayón. ¿Por qué lo voy a hacer con marcador? Así ustedes lo ven en la pantalla. Entonces lo vamos a empezar a pintar con líneas inclinadas. Líneas inclinadas. Voy a pintar todo el pececito, solo llenándolo de líneas inclinadas. Vean, líneas inclinadas. Lo hacen con crayón. Les digo, yo los estoy haciendo con marcador para que ustedes lo vean en pantalla. Pueden usar diferentes colores. Haz otra con líneas inclinadas, mi amor. Líneas inclinadas. Líneas inclinadas. Líneas inclinadas. Dime mejor. Muy bien. Y puedo ir al baño. Todo el dibujo. Vean, acá ya lo llené yo de líneas inclinadas. Si ustedes lo terminan, me levantan la manita, ¿sí? Utilizando solo líneas inclinadas. Acá hemos terminado el dibujo. Ahora vamos a nuestro libro de trazos. A la página 31. Bien, acá tenemos unos círculos, los cuales tenemos que repasar con lápiz. Tomamos nuestro lápiz. De la estrellita hacia el punto. De la estrella al punto. Vamos haciendo todos los círculos. De la estrellita al punto. El del globo también lo repasamos con lápiz. Vamos. Muy bien, chicos. Los que ya no terminamos en clase me van a mandar foto, ¿de acuerdo? Solo lo terminan y me mandan foto de la página 31, ¿de acuerdo? Adiós, chicos. Adiós. Adiós.